Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah Hoy vendremos con un nuevo vídeo de... Especial Navidad, 2300 suscriptores Y habrá un invitado especial Y antes de empezar deciros que este vídeo son preguntas y respuestas Y mi invitado especial también responderá algunas La primera pregunta que vamos a preguntar va a ser una Que me ha hecho mucho así, no sé Y es de... Es de Aras1022 Y me pregunta ¿Quién es el invitado especial? Bueno, pues esa es la pregunta que queremos responder todos Así que vamos a conocer a nuestro invitado especial Hola ¿Os suena de algo esa voz? Pues soy yo, Aras1022 Hola Y bueno, pues esta es nuestra invitada especial La que ha preguntado esto Y bueno, pues vamos a empezar con las preguntas que hay ya ¿Cómo? ¿Qué? Nada, que apagas Vale, vale Bueno Voy a intentar yo responder algunas Porque algunas responderé Y si no, pues yo le voy preguntando las preguntas a Celia y ya está Y bueno No, 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 no Ah, vale Me las va a preguntar ella Vale Eh, bueno Y hay ya, pues no sé, como 40 Alguna No sé, hay un montón Así que bueno Vamos a empezar con las preguntas A ver ¿Cuál sería tu regalo de Navidad perfecto? Bueno, pues mi regalo de Navidad perfecto Y dígate diciendo de quiénes son Es de Desastre-00 Vale 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 Bueno, pues yo Mi regalo de Navidad perfecto Ahora Lo voy diciendo yo Que yo creo que sé cuál es el vídeo Sería Vale, sí Dilo Espera, voy pensando Vale, yo ya lo sé Dilo el vídeo Sería A ver Me vais a tomar por tonta Porque ya tengo un iPad Y no sé Pero es que sería Ah Un iPad mini Pero bueno No sé Todo lo que me regalo Me parece perfecto Pero es que eso Pues yo no sé Yo algo que me Lo más importante Es que fuera útil Porque normalmente Yo creo que hay mucha gente Que empieza a pedir Por pedir Por tal Algo que fuera útil Y que me gustara ¿Piensas algo de buena dirección? No No sé Algo que fuera útil Y me gustara bastante Ahora mismo no me llena nada la cabeza Vale Siguiente pregunta De Inés-vm-2004 ¿Cuántos años tienes? Jo, estás harta de ciclo Eh, doce Yo tengo trece Y estoy en primero de las Segundo Indie Con tres is Y un bajo dos ¿Cómo sería tu chico ideal? Eh, pues no sé Pues no sé Pues no sé Pues no sé No sé No sé No sé No sé No sé Mi chico ideal Pues para mí Mi chico ideal sería Una persona que fuera Fiel hacia ti Ah, claro Claro O sea Vamos a ver Nada de físico Hombre No, a ver Pero no me vas a decir Que si te aparece aquí Y no te atrae nada Bueno, sí Un chico que sea buena de corazón Y bueno Pues fuera Hombre Pues algo por fuera Bueno tiene que tener Me guión bajo Llaman guión bajo María ¿Qué te empujo? Ay, mierda Me he saltado Uy, perdón A ver Se ha saltado muchísimas Vamos con desastre Guión bajo cero Si pudieras elegir Entre pasar la Navidad Con tus amigos O con tu familia ¿Qué preferirías? Familia Yo también familia Pero a ver Todo es Pasar la Navidad Con tu familia Pero también verte un poco Con tus amigos Sí, porque nosotras dos Por ejemplo Vivimos Bueno Vivimos juntas Muy cerca Y entonces Pues nos podemos ver Y eso Pero a ver Al fin y al cabo Con los amigos Puedes pasar otros ratos Y eso Noche buena y noche vieja Son momentos que están reservados Pues para la familia Para estar ahí A ver A mí también me gusta mucho Pasarlo O sea Pasarlo con los amigos No se descarta En los motivos de Claro En el este de Por ejemplo Un día que ni sea noche buena Ni nada Me refiero Un día de estos así De Navidad De Navidad Pero que no sea algo importante Claro Los momentos importantes Por estar con la familia Sí Vale Yumara Ortiz Yumara A Ortiz Joder Qué nombre más complicado Con dosis ¿Cómo se llaman tus padres? Dilo Mis padres se llaman Carmen y Pedro Y lo sabéis Porque Carmen Bueno Mi madre tiene Instagram Te se maneja Carmela 2002 Sí Carmela Que un bajo 2002 Pues en la Cristina Ah Y un bajo Y mi padre tenía Instagram Mirá mi de cuatro O algo así Sí Bueno Se llaman Pedro Seguimos A ver Blanca Luzano 26 ¿Esa no la conoces? No Esa ¿De qué prefiero grabar un vídeo? ¿Y por qué? Bueno Yo prefiero grabar un vídeo de moda Eso porque me sale más la inspiración Pero vamos Que no tiene ideas para grabar vídeos Ayudarla Me acaban las ideas Si eso Pues mira por los comentarios Porque a mí Me acaban las ideas Así que algo de moda Y divertido Que también un reto Un tag Pero Sí A ver A veces que no sabes qué hacer Y dices pues un tag Que tienes las preguntas ya hechas Y eso Es más fácil Venga De Neko Con dos K Punto Shadows ¿Te irás de vacaciones? ¿Cuántas has suspendido? ¿Te irás de vacaciones? Yo no me voy de vacaciones por Navidad No Yo tampoco Yo por ejemplo Tengo La Yara Mi amiga Se va a tomar las uvas La va a tomar los pasos en la playa Entre grises Y este año las pasan en las turias Mi amiga Claudia se va Bueno no lo sé Mola no sé Tomarla Nada no he dicho No vamos a ver Da igual Cortamos Corte corte ¿Y cuántas has suspendido? ¿Y cuántas has suspendido? Ninguna Ocho Nueve Diecisiete A ver ¿Qué pasa Claudia? A ver Ines Guión bajo Vm Guión bajo Dos mil cuatro ¿Por qué decidiste Crearte el canal? Bueno Ahí va mi Yo no voy a responder A ver yo Primero Mucha gente me lo pedía Cuando yo tenía Instagram Y cuando llegué a los novecientos Suscriptores La verdad es que digo Bueno voy a esperar hasta los mil Y así como que les doy una sorpresa Pero Era verano Y en ese tiempo En esos momentos Pues mis amigas también me decían Que me hiciera un canal No sé qué Y grabábamos videos así como de Y querías hacer como De mentira De mentira Y grabamos así videos En la piscina Y tal Y bueno Me dio las ganas Y digo Es verano Tengo bastante tiempo Y digo Pues me lo hago Y a mucha gente le gustó Incluso el primer día Ya tuve Treinta suscriptores No sé cuántos Y la verdad Me hacía mucha risa Porque a cada segunda Estábamos Estábamos en la piscina Me acuerdo En un portal Y cada segundo Tengo tantos suscriptores Que no va a cargar Tengo tantos suscriptores No sé qué Me están subiendo No sé qué Me han visto el vídeo No sé cuántos Estaba como loca Bueno seguimos Que hay muchas preguntas A ver Esto creo que es lo mismo Me Quien bajo Llama Quien bajo María ¿Qué te empujó a abrir tu canal de YouTube? Lo que acabo de decir Y hacer este contenido ¿Qué te empujó? Y hacer este contenido Pues Aina Me gusta mucho la moda Me gusta mucho el diseño Y todo esto Y no sé Para Bella Pues nosotras solíamos ver A Silvia Ongas Pero Bella De postrumpolo Eran ejemplos de moda Entonces Y además tampoco Si hacer otro canal Pero de entretenimiento Tampoco Tampoco se te va bien Sí Además lleva muchísimo tiempo Y tampoco Tampoco tienes Sandra 541 ¿Cuál es el mejor regalo Que has tenido en Navidad? Bueno Esa fue una de las preguntas Que me preguntaron En el otro tag De Navidad Y bueno La verdad es que yo No sé Porque todos los regalos Que me pido Pues obviamente Me gustan ¿No? Pero así Uno que yo me acuerde Mi mejor regalo No puedo decir No sé Yo que tenga memoria Que sí Que es verdad Que tú dices Como en plan Yo creo que a lo mejor Hace tiempo he tenido Un mejor regalo que este Entonces como que dices No sabes exactamente ¿Cuál es el mejor? A lo mejor este año Pues descubra uno Yo el que creo Es que me regalaron Mis hermanas Y Me regalaron Las entradas Para ir a ver el reloj El año pasado justo Los reyes del año pasado Y me gustó mucho Porque está genial El espectáculo No creo que esté Pero es muy recomendable Porque Había una jirafa Que estaba hecha con muletas O sea Muy guay Y creo que fue el que más me gustó En las entradas Para ir a ver el espectáculo Sí Seguimos Joder macho Vale Ines guión Va Ines guión bajo VM Guión bajo 2004 Por ¿Me puedes mencionar en el vídeo? Por favor Aquí os estoy mencionando A todas las que me habéis preguntado Hola ¿Qué tal? Seguimos Ana Lazaro 02 ¿Qué marca de maquillaje es tu favorita? Mi marca de maquillaje favorita Aunque yo no me maquillo ni nada de eso Mi cara se me ha quedado así mirándote Eh Podría ser Es que no sé Tampoco conozco muchas marcas Es que la típica que dices es Kiko Claro Porque Es la más conocida Sí Bueno yo también Ese también es uno Sí Ese Y también oigo mucho Que yo creo que es una de las mejores marcas Aunque yo no la haya probado MAC MAC es verdad Yo es que de verdad no me pinto Y cuando me pinto me pinto Y alguna chica que me puso un comentario En el vídeo de outfit y todo eso Y me dijo que si yo no me maquillaba Y exactamente Yo no me maquillo Lo que pasa que Dije que para fiestas O para ocasiones especiales Sí para momentos especiales Obviamente Además no me hice nada Solo me eché un poco de color y té Y me pinté los labios Tampoco Sí sí Vale Ana la 002 la misma ¿Qué has pedido por navidad? Di un poco por lo general Bueno pues Lo que me he pedido por navidad Más o menos Es Ya sé muy bien Di un regalo Por ejemplo Es un espejo para ahí Que tengo un espejo ahí Pero está un poquito roto ya Me voy a pedir Me llamaréis no sé qué Pero voy a pedir un cepillo de dientes eléctrico Oye pues mola Ya Y ahora mismo así Yo lo que me llama la atención Que ya se lo he dicho a ella El palo para selfies Para ir Sí bueno y yo también Que haya dado vergüenza grabar Pero yo es para hacerme fotos y eso Y grabar los momentos especiales Y luego No sé a mí también me encanta Sabes pero La colonia de One Direction Porque me gusta mucho Obviamente ¿Qué más? Bueno no sé Muchas cosas Muchas cosas Te averiguaremos Y lo que caiga Pues se ha caído Y ya lo enseñaremos Yo haré vídeo de navidad Os lo prometo Pero de regalos A AndreaSG832 832 ¿Cómo serían tus navidades perfectas? Mi navidad perfectas Yo creo que Como típicamente Tú vienes aquí toda Tu familia Bueno en este caso Vienes aquí a mi casa Vienes tu familia Te lo pasas genial Es que yo creo que No hay unas navidades perfectas Porque no lo O sea Seguramente Aunque nos dieran unas navidades perfectas Las navidades perfectas Son las que tenemos ahora Claro Porque no conoces otra cosa Es la que sientes Es la que te hace reír La que te hace La que está con tu familia Es a la que estás acostumbrada Y la que No Y la que te hace Sentirlo Porque muchas veces ¡Oh que bonito! González Taylil Yón bajo 76 ¿Quiénes son tus youtubers favoritas? Vale Mis youtubers favoritas son Ya he dicho Me gusta mucho Silvia23Bella Que ahora se llama Silvia No pero soy Instagram Ah es Instagram Bueno también De postre un polo Aunque últimamente No estás subiendo muchos vídeos Y tampoco eso Pero de postre un polo Luego también me gusta mucho Sí Roy la red Y eso Pero también me gusta mucho Mi móvil Me gusta mucho Happy Sunny Flowers Happy Sunny Flowers Y sí ¿Cómo se llama? ¿Saila? Que no sé ¿Eso no es? No Qué buena No 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 Ay qué bien Ah Curly Flowers Esa Esa también es muy buena En Youtube Es verdad Curly Flowers Sí Es que No es que Es que como Es que como Es flowers No Happy Sunny Flowers Y Carly Flowers Venga sí Carly Flowers Sheila Hola Sheila ¿Qué es lo que más amas de tu habitación? La misma chica Sí la misma chica Lo que más amo de mi habitación No sé Mi corcho Esa es una de las chicas más bonitas Y no sé Yo de la mía Es que mi habitación Sheila la ve Pero no ve los pequeños detalles Ahí me gusta mucho Tengo cosas que para la gente Puede ser una tontería Pero para mí Por ejemplo Mira Tengo una flor Que fue la de la despedida de soltera De mi hermana Tengo una rosa así O sea Como una mariposa La que está en mi mesa O sea En mi pizarra Que pone mi nombre Que fue la que estuvo En la boda Tal Bueno De ahí en una boda Luego también tengo Un montón Hola Que estamos grabando un vídeo Un montón de bolas de nieve De cada sitio a la que voy O sea Pues esos pequeños detalles Que tengo en mi habitación Son los que molan Tengo La receta de cuando Mi hermana Claro Que me regala mi padre Ah sí 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 Te lo tengo ahí Y sita AGS ¿Cuáles son tus aficiones? Mis aficiones son leer Verano nadar Youtube Me encanta Youtube Por supuesto Os quiero Yo cantar Cantar Te canto Sí me encanta Bailar También me gusta mucho Cantar Montar coreografías ¿Qué más? A mí eso Me gusta mucho leer Me gusta mucho nadar Me gusta mucho ir a dar un paso Con mis amigas Esas pequeñas cosas Que te haces en tu rato Los líderes Yo relacionarme Yo relacionarme también Me gusta mucho Sí Tienes amigos o solo amigas Tienes amigos o solo amigas Tengo amigos y amigas Obviamente A ver Obviamente No lo sé Pero yo por mi parte A lo mejor tengo Más amigas que amigos Porque Porque sí A lo mejor paso el tiempo Más con chicas Que con chicos Porque a ver Tampoco tenemos una edad Claro Pero en el colegio Tampoco faltan Los amigos No hay amigos Hay amigos Hay amigos Ahí se queda ¿Qué te vas a poner en nochevieja? ALE 2N GN 02 En nochevieja A ver Yo subí un vídeo Y eso no es lo que me voy a poner en nochevieja La pregunta de ahora es buena Porque si me conocéis Me refiero Si me conocéis de Instagram De hace más Veréis que subí un vídeo Bueno unos pequeños vídeos en Instagram De lo que me iba a poner Y ese outfit que he subido En el vídeo Este Veréis que Es el que me puse el año pasado Y supongo que eso no me lo pondré Voy a poner otro outfit Completamente distinto Que no sabe cuál es Que os lo subiré por Instagram ¿Vale? Pero no sé cuál es Ahora mismo todavía No sé si me voy a comprar cosas nuevas No sé si me pondré algunas cosas Que me ha hecho mi abuela No sé si me hará otra cosa Pero vamos Que os lo va a enseñar O lo enseño O lo enseño Digo esta pregunta Thefirstjumper.4 ¿Me quieres guiño? ¿Quién eres? Sí A ver Es achuchable Es mi achuchable ¿La conoces? Sí Ah, ¿ya la conoces? Muchos besitos blanca Ah, ¿que se llama blanca? Sí Sí Oye, vale, perfecto Seguimos Te echo de menos Bueno, hola Ane2NJN02 Bueno, me puedes mencionar en el vídeo Please ¿Vale? Sí, Ani Eyú guión bajo grba ¿Qué eres capaz de hacer por tu madre? Olé la pregunta De todo A ver, pues yo creo que una madre De todo Igual que tu madre puede hacer todo por ti Claro, es que sí Sí, yo Y por tu padre también Oye, que Hombre, por mi padre, obviamente Estoy viendo las fotos de tu padre ahí Pipip Vale Venga, sigue Paula Dos As Guión bajo Martín Dosis Los regalos los pides en Reyes o en Papá Noel Haz un vídeo de tus regalos Vas a hacer un vídeo de tus regalos Voy a hacer un vídeo de mis regalos Como he dicho ¿Y qué has ponido más? Que si los pides O sea, que si pides Vale, yo en Papá Noel No suelo pedir nada Yo tampoco pido Obviamente Me traen a lo mejor un hidrito O un pintado Bueno, unos Como si fuera Ratoncito Pérez Tipo eso A lo mejor un poco más Algo que necesitas ahí Claro O eso Yo este año me he pedido El sexto libro de Torres de Malori Como sabéis ya me estoy leyendo el quinto Y pero vamos Igual que yo No me pido nada Y en Reyes ya haces carta Claro, en Reyes hago carta Me pido las cosas que eso Y ya está Vale Yu-Gi-R-B-A ¿Regalos de última hora? No entiendo No ¿Que si hay regalos ahora? No lo sé No lo sé Pasamos Mar Tresas Quince ¿Cuál de tus vídeos es tu favorito? Vale, di cuál es tu favorito personalmente Y yo como seguidora Suscriptora Yo mi vídeo personalmente favorito Así que mejor Yo sé cuál vas a elegir Una, dos y tres El lookbook Pero ese es el que me cuesta de chicta Y currado Que yo hice el vídeo Hombre, obviamente Es que a ver Yo iba a elegir ese Yo iba a elegir ese Porque obviamente es en el que yo Sí, y además Aparte, bueno Si no tengo que elegir ese Elegiría Pues no sé Algunos de estos que He hecho por últimas horas Y que están más bien Estos y más bien editados Porque mucha gente me dice Mis fallos Y yo pues los intento Mejorar Claro, ir mejorando Y ya tengo pues un poco de De soltura ¿Eh? ¿De soltura? No, de De agilidad No, sí De No, de Que me ha acostumbrado Vamos, acostumbrado Ya llevo 45 vídeos O no sé cuántos Y por ejemplo Una chica el otro día Me puso que Me enrollaba mucho Y es verdad Me enrollo muchísimo Como es que estoy haciendo ahora Y yo se lo digo Esto no está en el que Sí, me enrollo muchísimo Pero no sé Es una cosa que tengo yo Que hablo, hablo, hablo Y como estoy delante de esto Que no sé si me está escuchando No Pues yo estoy hablando Y hola Pues yo estoy hablando Entonces Pero bueno Seguimos Ah bueno Mi favorito Lookbook Y si no Pues es que no sé Compritas También me gustan mucho Esos vídeos Porque aconsejan bastante bien Si no La presentación A ver Pero eso es porque Es un vídeo especial Claro La presentación A ver Tampoco está así súper bien No porque fue el primer vídeo Y estaba un poco Hice un poco así como Si me equivocaba Decía Ay perdón Y Sí ¿Sabes? Sí Pero ya Dunia Bien bajo ferre Ah no Perdón Aina MJ02 ¿Qué es lo más especial para ti? La Navidad De la Navidad Besos Celia guapa Gracias Besos Bueno pues Lo más especial para mí de la Navidad Es en general Pues ver a mi familia Gente que no veo por ejemplo Mucho sobre el año Yo Yo si te sirvo en las fiestas Aparte de Pues eso Las fiestas Estamos aplastando Es que me estoy Mi pie Las fiestas Más bien que venga mi familia El ambiente del año Me encanta A ver exacto O sea mira Nosotras empezamos el lunes las vacaciones ¿No? Mira El otro día quedamos Y estuvimos dando vueltas Fuimos a la floristería No sé qué Hoy Hemos ido Bueno Hemos ido de compras En general es ver a tus amigas otra vez Exacto Luego la cabalgata Los reyes Papa Noel Noche buena Noche bien Navidad Porque hay tantas fiestas Por ejemplo en verano Sí Me lo paso Que no sé Claro Y son además Pero en estas fiestas Es como más Hay más No sé Más cosas significativas Todos son Todos son Porque por ejemplo Estos días Son muy tranquilas Estos días Estos dos días Han sido muy tranquilos Pero es que ahora va a ser Ahora va a empezar fiesta Y vas a pasar a carrerilla ¿Qué haces? ¿Vas a empezar? ¿Qué no? Es verdad Sí quema Bueno Va a estar toda carrerilla Y en un momento Vas a volver a clase Y no te vas a enterar Y ya se te ha pasado Toda la Navidad Toda la fiesta Fiesta Seguimos Un momento Venga Seguimos Eh Dunia Bien bajo Ferrer Dice ¿Cuál es tu ídolo? Mi ídolo Si te digo la verdad No tengo ídolo Ni de cantante Ni de Youtube En realidad no tengo ídolos ¿Sabes qué puedo decir que tiene ídolos? No One Direction Pero One Direction O sea yo soy direccioner personalmente Pero es ídolo en plan Me gusta como canta Ni el ejemplo de chico De hombre De persona que tiene ¿Vale? Pero es que no sé No te sé decir Yo sí te puedo decir Que Manu me gusta como canta ¿Ves? Pero ídolo no tiene por qué ser un cantante No puede ser una persona a seguir Claro Pero por ejemplo Yo te digo Ya mi youtuber Pues no sé Tampoco te puedo decir un ídolo Porque no sé Mira yo por ejemplo Jotapelirrojo Jotapelirrojo Como ídolo para seguir El ejemplo de vida que tiene En plan de Hacer cumplir todos sus sueños Eso me gusta mucho Sí pero tampoco lo veo como mi ídolo O sea no sé No sé No tengo un ídolo Álex con dos S Smile y un bajo 18 ¿Qué has pedido en Reyes y en Papá Noel? Bueno lo acabo de decir ahora He dicho pues eso Un cepillo de dientes eléctrico Un esto Y también me he pedido varias cosas Y eso que Ah bueno Un abriguito Unos botines Y bueno O sea es de esas que No me acuerdo Vale La siguiente Di tus notas Es la misma chica Di tus notas Pues he sacado Ocho, seis O sea Ocho, seis No Seis Ochos ¿Vale? Ocho Vale Seis ochos Seis ochos Vale He sacado un ocho en inglés He sacado un ocho en mates He sacado un ocho en sociales He sacado un ocho en naturales He sacado un ocho en sociales Bueno muchas cosas Luego he sacado dos nueves En plástica y en lengua Y un siete en educa Educación física Pues yo muy bien Todos sobresalen de sinotales Ya está Vale Vamos Eh Guión bajo Ainhoa Pérez Guión bajo Tus aficiones No las has dicho ya Tus aficiones Un beso guapa Pues bueno Lo vuelvo a repetir Eso Nadar Meer Pasar el tiempo con mis amigas Pues no sé Cosas así que Pequeñas cosas Que los ratos Ya lo he dicho Eh Alicia Dosas Guión bajo 1203 ¿Te maquillas? No No Solo para fiestas O pasiones especiales Y no es que me maquilla Yo Miriam Tomata 2004 ¿Qué te gusta de tu físico? Eh De mi físico Yo mira El otro día me lo dijo Paula Paula de mi físico Dice que ¿Tú de tu físico? Eh De mi físico dice que mi pelo Porque es como muy planito Y liso Me lo dijo Yo Y si no mis ojos Lo que me gusta A partir de mis ojos Que me lo dice mucha gente también Es Pues mira Te voy a decir una cosa Pero tus ojos Me siento Te voy a decir una cosa Es Te lo juro Ser bajita Porque si vieras Las de cosas Que te viene Ser bajita Te puedes subir a todos los lados Bueno Eso de que es bueno Pues antes estaba quejando No Pero a ver Escúchame Tienes sus pros y sus contras Bueno Sí Eso sí Pero No a ver No estoy diciendo que bajita Sea lo mejor del mundo Sino que estoy orgullosa de serlo Porque mucha gente Me llama Y nada No me llama No sé qué Y a mí ¿Qué más me da? Vamos que yo estoy orgullosa de serlo Igual que sabes Estás orgullosa de ser alta Obviamente Oye Porque yo tampoco soy un gigante No Pero eres alta Vale No hayas lo que tú digas John Bajo 2002 ¿Qué has pedido estas navidades? Ya lo has dicho Eh Sí ¿Qué vídeos te gusta grabar? Ay ¿Eh? Mira eso ¿Qué vídeos te gusta grabar? ¿Quién es? No Ahí es John Bajo 2002 Es la misma La madre que le trajo Un momento ¿Qué vídeo te gusta grabar? Has dicho que los dos Sí Antes habéis dicho de moda Ah de moda Sí ¿Cuál más tenemos? De moda Vale ya tenemos aquí ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Ya lo has dicho Las fiestas Las fiestas Mireia López Guión bajo 12 ¿Haces algún deporte? Besos Besos Ah que lo tienes ahí ¿Haces algún deporte? Pues No soy muy deporte Yo si tomáis como el deporte Cante Pero yo deporte profesional me refiero O sea de ir a una academia y eso Cante Deporte ya normal O sea de correr o cosas Haces al normal No Lucía con 3is 17 ¿Quién es tu cantante favorito? Pasada de preguntas Que he dicho 3 Madre la ha tocado Madre la la verdad tiene un montón No pasa nada Para la invitada hay que me pregunta a mí ¿Quién es tu cantante favorito? No lo sé Malú Te puedo decir uno No Pues One Direction o Mana O John Legend También me gusta mucho Vale ¿Quién es tu autor favorito? ¿Cómo se llama? Es que tampoco lo sé Es que no tengo cosas favoritas No se llama Greger ¿Cómo se llama? El del diario de Greger Sí Vale bueno pues el del diario de Greger No sé cómo se llama A mí Y el de Bajo la Mujer Estrella Y el de Ciudades de John John Legend John Green John Legend es el que he dicho John Green Bueno yo a ver Es que no sé No tengo tampoco un autor favorito Porque Me leo libros así Que me encantan Pero no sé Es que yo quiero probar ahora A leer libros en plan De un autor Que te guste Como ese tipo de libros Porque normalmente siempre lees libros de recomendación Aunque te regalan Sí No sé Tienes esa costumbre Sí ¿Cuál es tu libro favorito? Bueno pues ahora mismo me estoy leyendo Así más en serio Más en serio Me estoy leyendo estos de Torres de Valores Las Torres Y me están gustando Y me están gustando A lo mejor En un futuro me leo más Y digo que son Que es de mi otro libro favorito Pero así más en serio Más en serio por ahora Me estoy leyendo estos ¿Cuál es tu peli favorita? Bajo la misma estrella Me encantó También me gusta mucho Toy Story 3 Yo World We are Tour La película del concierto World We are Tour De One Direction Me gustó mucho Sobre todo porque en el cine O sea tú sabes la que se lió La gente que haya estado No sé si ha estado Obviamente Se lió Y la de Lizy Seguimos con Lucía Y luego ya pasamos a una Que si no Para la invitada ¿Qué se siente al ser amiga de Celia? Oh que bonito Solo como los tags Que dice ¿Qué se siente al tener una hermana que es youtuber? Vale A mí me Yo siempre le gasto bromas de esas Y ella lo sabe Cuando cuelga una foto o algo O hay comentarios en plan De Celia me encantaría conocerte Y yo siempre digo Me parece muy gracioso Y siempre Porque ya me lo digo desde pequeños O sea es que desde que O sea es que estaba en la tripa Y dice Siempre que la veo o algo así Digo Ay que es Celia yo Madre mía Que nervios No sé qué Como que en ese sentido La Y ahora vamos con una de No se siente nada simplemente No creo tampoco A ver es que Me ha conocido de siempre Mola ver Que a tu amiga le gusta eso Que hay gente que Detrás que no sé Que se emociona por conocerla Me sorprende Seguimos con Elena Del R7 Que nos dice ¿Qué vas a pedir por Navidad? Ya lo he dicho Vale Es que hay muchas preguntas Luego Claudia 448100 ¿Te gustan los Juegos del Hambre? De la trilogía ¿Cuál te gusta más? A mí en Llamas Vale Yo nunca he leído Los Juegos del Hambre Muchísimas veces Leído Sabes que hay películas Bueno pues tampoco he visto La que han sacado Sin Sajo Sin Sajo la han sacado Bueno y más Bueno yo No he visto Ni leído Estos Los Juegos del Hambre La trilogía Sí que muchas personas Muchas amigas Mis amigas también Sí me la han comentado mucho Me la han recomendado Me han dicho que es súper tal Pero nunca me ha llamado la atención De decir esto No sé Porque a mí tampoco es que No sé No sé No me ha llamado la atención Pero si algún momento dado Me lo leo A lo mejor me gusta o no Ya Se ve Aline Style SX ¿Cómo se llaman Tus Mejores Amigos? SX no Ains Aline Ailine Styles X Styles Me imagino por Harry Styles Vale Con tus apellidos Bueno yo que sé Ella sabe quién es Tú sabes quién eres Pues ¿Cómo se llaman Tus o tus Mejores Amigos? Tú Tus Mejores Amigos No sé A ver De chico Pues no sé Mejor Amigo Así No sé Ni un hombre Es que no hay nadie Es que no sé De confianza Y en plan No sé Tengo No sé A ver es que Me vais a llamar Que no me relaciono con los chicos Y eso Pero No es de Deter Esto es mi mejor amigo No sé qué Es que yo es eso Yo tengo a lo mejor Un montón de amigos chicos Pero no en plan de Yo por ejemplo Tengo a José Uno Uno de clase Que sé que tienes confianza Pero no como un chico Para decirle Hola Es que soy mi mejor amigo Es que le quiero un montón Es que es mi amor Es que le como Claro No sé No lo sé No lo sé Tú Tus mejores Mejores amigos Se refiere a chicos ¿No? Supongo Bueno Y si es Mejores Amigos Pues Mireia Y todas Y todas las personas Gloria Gloria Nos dice ¿Por qué empezaste en Youtube? Ya lo he dicho antes Bueno Porque me lo pediste Muchas personas Etcétera En guión bajo punto Andrea Nos dice Deporte favorito Sitio favorito Besos Un saludo a las dos Ay que me ha mandado un saludo Si es que me hace una ilusión a mí Un saludo Deporte favorito Parece No me gusta ni Deporte favorito Ya lo he dicho A mí sí que me gusta un deporte El que me gusta mucho es el patineje sobre hielo Pero no sé hacer Sí, sí A mí también No me gusta Un día voy a ir Nosotros Bueno Sitio favorito ¿A qué hora va a decir París? Segundo Ah bueno Pero no es país New York Si es país New York Si no New York dice Si no Puede ser un centro comercial Tal vez Me gusta mucho O mi casa Un centro comercial O mi habitación O tu cama Bueno Sofío Con dos Is ¿Eres gemelier? No Pero no es crítico Pero no es que no me gusten Es que tampoco Que tampoco creo que estén enchufados Los pobres que les ponen fatal No Si es que a mí no Es que no sé No he escuchado mucha música de ellos No Yo la de lo mejor está por venir Sí, está la más Patri Dos Is De un bajo BP Tres preguntas tiene ¿Eres buena estudiante? Por supuesto Sí, ya habéis visto Estoy yo presente ¿Te gusta algún grupo musical? Grupo así Yo, Mana y One Direction Grupo, grupo no Pero no sé ¿Y tienes hermanos o hermanas? No Yo tengo dos Vale, y Sony Que no van a ver este vídeo Así que no voy a decir Luye Massa Es ¿Tienes hermanas? ¿Harás alguna quedada? ¿Tienes hermanas? Lo acabo de decir No tengo ninguna hermana Mi hermano ¿Harás alguna quedada? De momento no, chicas Porque Aunque haya muchas personas Que me siguen y tal No todas Por ejemplo son de Madrid Y tampoco yo me puedo ir a otro lado Para hacer una quedada Y no sé Ya sería muchísimo más adelante Un beso Y por favor Que salga mi pregunta Te quiero Celia Gracias ¿Ves? Esto es lo que te digo yo Que siento Tener una amiga así Me hace mucha risa Es muy gracioso Es muy amoroso Saludame guapa Patry Te saludamos Y Sandrita mis ojos Tienes novio Ya te lo digo yo Que no Que las dos no tenemos Y guión bajo Lucy Año bajo Prefieres la Navidad al verano ¿Prefieres la Navidad o el verano? Es que cada uno tiene su momentico No lo sé A ver Por eso con las amigas al verano Hombre Obviamente el verano tiene muchas más vacaciones Y puedes hacer más cosas Pero No sé Es que la Navidad Eso de tumbarte en tu cama No La Navidad es como más significativa Y el verano es una fecha que Que no hay ninguna fecha especial Claro No sé ¿Ves? Porque Navidad tiene noche vieja No sé Pero si tuviera que decir alguno Pues no sé A lo mejor elegiría el verano Pero es que no puedo elegir No sé ¿Por qué la prefieres? Y preguntas Y preguntas para ti Y el invitado especial Besos guapas Vamos Que la respondamos los dos Y vamos a cargar otra vez Porque no sé si hay más Si hay más Ay la madre Vale Seguimos Teons 18 Teons 18 ¿Cómo suena? ¿Te gusta alguien? De momento no Alex Guión bajo Cero A ver No me he equivocado Alex 03GS Ay porras Ay vale Vale Sí Sí Lo siento ¿Quiere ser papá no y los reyes magos? No voy a contar Contestar esta pregunta Porque Yo sí que Sinceramente Porque A ver Es que yo también Pero Bueno Las que estoy detrás de la cámara Lo sabéis Así que pasamos la pregunta Yo creo No entonces Yo creo que Yo creo en la magia Y punto Es la magia Y es todo Y que no se quita la magia Aunque lo sepáis Eso Lucía Gon 14 Dice Oh ¿Qué país o sitio te irías de vacaciones de navidad? ¿Qué tal las notas? ¿Te gusta el instituto? Vale Primera pregunta ¿A qué sitio te irías de navidad? Yo me iría Seguramente Yo no siento que hubiera playa Porque aunque haga frío No sé A mí me parece muy curioso Sobre tomar las cosas Yo precisamente me iría O a Londres Porque no sé Igual O a Es en serio A Nueva York Que sería una de las cosas Que Bueno no sé Porque allí como No sé No sé Me ganaría No sé New York O algún sitio Te lo juro Algún sitio de Estados Unidos Que En serio ¿Qué tal las notas? Bien Lo acabo de decir ¿Y te gusta el instituto? De momento me está gustando No me está pareciendo A ver hombre Tienes sus dificultades Tienes que estudiar Claro Pero no me parece excesivamente difícil Si te pones las filas Y vas al día Y he estado No sé He ido bien Y Ya Bueno No sé No sé No me ha pasado Miriam Tomata Miriam Tomata 2004 Una pregunta para el invitado Que Una pregunta para el invitado ¿Qué se siente ser amiga? La idea Y besos a las dos Besos a las dos Besos a las dos Besos a las dos Y pasamos a Tini Córdoba Con tres i's Que nos dice ¿Cuál es tu materia favorita? ¿En qué parte vives de España? ¿Y tienes hermanos hermanos? ¿Tienes hermanos hermanos? No ¿Cuál es tu materia favorita? Que no entiendo materia Materia de Subject En inglés Ah No entiendo Yo te llamo asignatura Ya, bueno O claro Materia favorita No sé No digo que me pregunten esa pregunta Porque nunca sé qué responder Es algo A ver Materia lo descartamos Lo único sería plástica O música O gimnasia Sí, es que No sé Yo diría plástica Pero vamos Yo Y en qué parte vives de España Lo he dicho Yo creo que Madrid No digo más Y yo creo que Yo creo que no hay más preguntas 63 comentarios En una hora Atentos Una hora Bravo Todos los seguidores Y muchas gracias Ya tenéis en Instagram Ya tienen Instagram Espera Ah, y muchas gracias por los 1.600 seguidores en Instagram 1.600 y 1.000 2.000 Sí, sí, sí 2.300 2.347 Y muchas gracias también Son los que me dais la alegría Para subir estos vídeos Y ya no hay nada más Si me he saltado alguna pregunta Porque no la hemos visto Lo siento Pero desde aquí A todos Saludos a todos Saludos a todos Muchos besitos Y muchos saludos Y por haber escrito gracias Y también quiero aclarar una cosa Eh... Si es que va muy rápido Va muy acelerada No te enteras ni de lo que dices Ya no sé ni lo que está hablando de este vídeo Bueno Y lo que quería decir La garrafía Es que me duele Así Que se duele el culo Seguimos Bueno Y lo que quería decir era que Eh... Ah, sí Las solicitudes Que me mandáis Tengo pues como 80 solicitudes Ahora mismo ¿Qué dices? Tienes nueve No, mira Tienes ochenta Ochenta y nueve Mirad qué frase más bonita acabo de leer Mirad qué frase más bonita acabo de leer Tengo ochenta y nueve Espera Espera Ahora la voy a enseñar Vale, vale, vale Tengo ochenta y nueve solicitudes Y es que Se me van acumulando, acumulando, acumulando Y no os preocupéis Porque siempre A final de semana Os hago todas las preguntas Así que Esta noche Eh... O sea, preguntas Os... Acepto a todas O no No sé Vamos Eh... Es eso Porque Y me diréis Ponte lo público Ya Pero es que... Es mejor privado Lo siento Pero me la voy a dejar privado Yo os acepto las solicitudes Y a las que os quedáis esperando Lo siento, de verdad Mirad, eh Espera a ver si enfoca ¿Cuál es tu sueño? Un beso bajo la lluvia Y el tuyo Que empieza a llover Ay, qué bonito Qué, qué persona Y bueno, pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Mucho Lo mismo digo Me ha encantado salir de tu canal Ahí quedó dentro Efecto nieve Eh... Bueno, pues eso Que... Espero que os haya gustado Este último ahora, sí Especial Navidad De dos mil trescientos Suscriptores Muchísimas gracias Y no os olvidéis Que el domingo habrá una... Un nuevo vídeo Un nuevo vídeo De... Una receta de Navidad Es súper fácil Un blog de noche Y hay mucha gente También me pregunta Blog de noche Vlog más No sé qué Yo voy a grabarlo O sea, no voy a hacer un blog Pero... En serio Es que no puedo No puedo Porque a mí me encantaría Pero mira Os voy a decir la cosa Yo Tenía para preparado En verano No sé qué Un blog O sea, un vídeo blog Me estoy durmiendo Pero es que Yo grabo con el móvil O sea, yo grabo en la casa Con el iPad Si yo grabo con el móvil Y luego con el móvil Tengo tantas cosas en el móvil Que no tengo No, 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 no Además No tengo un... Un resto de vídeos En el móvil En condiciones Ya que en el iPad Pues puedes tener El vídeo FX y tal Bueno Y se está haciendo muy largo ¿Vale? Así que espero que os haya gustado este vídeo Que os lo hayáis pasado muy bien Muchas gracias a las que hayáis puesto En los comentarios Os mandamos desde aquí Un besito muy fuerte Y... Suscribiros Darle a like Y no os olvidéis de comentar Hasta la próxima